Campanitas de Belén Que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, tocan y tañen Que el Dios sobre el sol, que el Dios sobre el sol Y el alba su madre Din, 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 que vino al fin Don, 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 San Salvador Tan, 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 que hoy nos le da, que hoy nos le da Tocan y tañen a gloria en el cielo Que hubo tierra toda la paz Din, don El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida y su ron Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronjo acento es un canto de amor Propo pon, ropo pon, ropo pon, ropo pon, 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 pon Cuando Dios me dio tocando ante Él Me sonrió, me sonrió, me sonrió. Noche de paz, noche de amor, claro son, brilla ya. Y los ángeles cantan nuestro, gloria a Dios, gloria al rey eterno. Vuelve el niño Jesús, vuelve el niño Jesús. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor. Entre los astros que espacen su luz, bella luciendo el niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, claro son, brilla ya. Y los ángeles cantan nuestro, gloria a Dios, gloria al rey eterno. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús. Jesús del alma, duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme el niño Jesús. Duerme y no llores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Duerme el niño Jesús. Duerme el niño sjúl. Tu reino eres, y dulce amor, tu reino flores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Nos anunciamos un gozo inmenso, hoy ha nacido el Salvador. En un pesebre sobre las pajas, y en qué pañales lo encontrarés. Tu reino eres, Jesús del alma, tu reino eres, y dulce amor. Tu reino eres, y dulce amor, tu reino eres, y dulce amor, tu reino eres, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a verle! ¡A ver en ese niño la gloria del Edén! ¡La gloria del Edén! ¡Del Edén! ¡Vamos! Este precioso niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también. El padre le acaricia, la madre mira en él, y los dos extasiados contemplan a que el ser, contemplan a que el ser. ¡Vamos, pastores! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a verle! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos, pastores! Ni yo, al niño le diré, no la buena aventura, eso no puede ser. Le diré me perdoné, no mucho que pegué, y en la mansión eterna, un ladito me dé, un ladito me dé. Vamos pastores, vamos, vamos a beber, a ver en este niño, la gloria de beber. Es tan lindo el chiquillo, que nunca podrá ser, que su belleza confía, el lápiz y el pincel. Pues el eterno padre, con su invenso poder, hizo que su hijo fuera, invenso como él, invenso como él. Vamos pastores, vamos, vamos a beber, a ver en este niño, la gloria de beber. A ver en este niño, la gloria de beber, a ver en este niño, la gloria de beber, la gloria de beber. Gracias. 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 Gracias.